Hola muy buenas, bienvenidos al unboxing de Fire Emblem Three Houses Es la edición coleccionista, tenía muchas ganas de enseñársela y está aquí Pues la portada es super chula, viene con el logotipo de la familia principal Luego el reverso, vamos a ver lo que contiene Pues el steelbook, el juego, esto es un USB con la banda sonora Los tres pines de las familias, que tendrías que escoger entre una u otra al principio del juego Y el libro de arte La verdad es que está muy currada la caja Y tengo muchas ganas de ver el interior Pues venga, vamos a ver ello Pues aquí lo tenemos El juego, con su portada con las tres familias La parte de atrás, vamos a abrirlo A ver, se resiste un poco Bueno, ya lo hemos conseguido Y aquí, ah que chulo, viene toda la familia Aquí el jovencillo Y ya está Muy bien, seguimos con lo siguiente Que es el steelbook Que chula, eh Oh, que mola Mola un montón Ahí está Que bonita, es preciosa, eh Muy chula Pues venga, vamos a seguir Eso hay que ponerlo en la estantería Ahora aquí vienen los pines De las tres familias Acércala un poco Se ve que es nuevo Le cuesta abrir Qué bonito Está muy bien, eh Mola, mola Se lo curran bastante Y esto no sé qué será Una cajita negra Parece un, no sé Una joya O algo así ¿Cómo se abre? Ah, mira Así se abre Casi me la cargo Para el otro lado Qué chulo ¿Esto qué es? Como una especie de llaverito ¿No? Ah, será lo de la música La banda sonora Ah, qué guay Qué mola Está súper guay, eh Pues nada Vamos a ver el libro Venía bien encajadito He ido con mucho cuidado Para no romper nada Ah, qué chulo ello, eh La parte frontal Qué chulo, eh La grabación está en oro A ver, no sé si lo veis Y no percibís Y luego Qué chulo Está súper bien, eh Además, la verdad Es que las hojas Son muy gordas Todo a color Pues muy bien Aquí está la versión coleccionista De Fire Emblem Fihouse Para Nintendo Switch Espero que os haya gustado Y bueno Dadle un like al vídeo Si os ha gustado Y suscribiros a mi canal Para no perder los avances Hasta luego